El emblema de la carpa blanca fue la expresión del neoliberalismo en nuestro país, ¿no? Uno lo ve y vuelve a sentir prácticamente lo mismo, salvando todas las distancias de época, pero... Bueno, hoy la carpa expresa la situación que estamos viviendo los trabajadores estatales de toda la provincia de Buenos Aires, por eso estamos compartiendo esta actividad, construyendo en realidad esta actividad con los judiciales, con los médicos, con los estatales, trabajadores de la educación y no, y con los docentes, obviamente. Y expresamos no solamente la situación de la imposición de un 15% como techo a la paritaria, sino también las situaciones de condiciones laborales en las que están todas las políticas públicas del gobierno de la señora Vidal. Así que hoy fuertemente lo que expresamos es, en el ámbito de la educación, aquello que implica el cierre de los bachilleratos de adultos, la situación de los docentes de formación profesional y de los alumnos también. Hoy hay comunidad educativa acá que nos acompaña. Recién contábamos la situación solamente por poner un distrito de Villa Gesell, que vinieron hasta acá los padres, porque hay mil y piquito de alumnos que no tienen clases todavía, porque no tienen la situación de infraestructura y el nombramiento de los docentes resueltos. Más de mil alumnos en Villa Gesell, que es una ciudad en realidad no muy grande, como para poder no tener hoy un conflicto. La situación también de los 3.000 docentes que han jubilado de oficio, una barbaridad, un atropello muy grande que hemos sentido los docentes bonaerenses. Así que, en realidad, cuando salimos de la paritaria la semana pasada, planteamos una gran movilización, una marcha de antorchas, que se realizó frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires y en gran parte de las ciudades del interior de nuestra provincia. Y la continuidad la hacíamos hoy. Y esto sigue. Y esto sigue en unidad con el resto de los estatales, recién lo hemos expresado cada uno de los sindicatos, con un paro el jueves 5 de abril y una movilización a la Ciudad de La Plata, a la gobernación, para que la gobernadora Vidal entienda que en realidad somos trabajadores y es con el sector justamente que no se tiene ni que enojar ni que ajustar. Somos los trabajadores lo que hoy estamos expresando, una grave situación para poder transitar la vida cotidiana para poder llegar a fin de mes de cada uno de nuestro sector. ¿La carpa se va a mantener hasta que esto encuentre una solución? No, no, la carpa tiene 24 horas. Hoy se expresa de esta manera y hoy fue la decisión que hemos tomado todos los sindicatos del Frente Estatales. Así que esta carpa dura 24 horas por ahora. ¿Ustedes sienten que han cumplido con los reclamos o los pedidos que bajaron desde el gobierno que era reclamar o negociar con los chicos en las aulas? No, a ver, nosotros no lo hacemos por un cumplimiento del pedido de nadie. En realidad acá quien tendría que cumplir con los pedidos es el gobierno de la señora Vidal. Nosotros nos hemos dado un plan de acción discutido fuertemente en cada una de las escuelas y hemos transitado con la creatividad que tenemos los docentes bonaerenses, a diferencia de la creatividad que le falta al gobierno de la señora Vidal, un plan de acción que se expresó en los distritos, que se expresó con paros, se expresó con movilizaciones, se expresó con marcha de antorchas y la semana que viene se expresa nuevamente con un paro de 24 horas. Ahora, si a la gobernadora Vidal realmente le interesaba discutir con nosotros y los alumnos en las aulas, le contamos que hace desde noviembre del año pasado que estamos con los alumnos en las aulas, es más, perdía una grandiosa oportunidad que fue no habernos convocado cumpliendo el acuerdo paritario, que era que nos debía convocar a discutir salario en el mes de diciembre, en el mes de enero, que ni alumnos ni docentes estamos en las aulas, en el mes de febrero y estamos todavía a esta altura del mes y la convocatoria existió a partir del 15 de febrero, pero con una imposición muy fuerte de un techo salarial de un 15% en tres etapas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!